¿Qué son las lagañas? Nuestros ojos están cubiertos con una ligera capa de mucosa que los protege de polvo y células muertas. Durante el día, esta mezcla es expulsada cuando parpadeamos con la ayuda de las lágrimas. Al dormir, la mucosidad permanece dentro de los ojos, haciéndose más densa con el paso del tiempo. Esas son las lagañas. Las lagañas pueden tener consistencia pegajosa o arenosa. Eso depende de qué tan húmedos o resecos estén nuestros ojos. Cuando la cantidad de mucosa es exagerada, lo mejor es consultar a un especialista. Eso fue todo por hoy en Común y Corriente.